vamos a ver los bichos que están haciendo gente hoy es una nueva aventura cuéntenme cuál es el chambre aquí que es lo que tiene y ya no ya no veníamos y este hombre que se ha enamorado y me dice la mona vámonos ya me dice yo me iban a ir por otra calle y me dice este señor y más que sin licencia y yo le dije no te lo puedo dar porque una vez me regañaron porque se lo presté al diablo y no quiero caer otra vez en lo mismo hagamos algo hagamos algo pues me dijo da la vuelta y pasa por donde está la picha ahorita en la posa de la posa ahí estaban las chicas plus esperate o sea que tú decías que le prestara el carro por para alguien para allá no no para nada le dije como que te voy al carro para esto le hagamos algo para menos te doy una sola que yo doy la vuelta está bien le dije ya me dan una solita si es fácil y la vuelta y me llega a tocar en la cama se come pero dale lo más despacito o sea que se lo diste el carro no no yo lo pasé él quería que yo pasara despacito él manejó para que no se echara el chato de vos mira le dijo a chefe que se regresara por ahí para pasar viendo a la picha y que se fuera despacito y no sabe a quién quería ver él a quién es que está enamorada de una cipote y está bien esos hombres oye está bonita la cipote está bonita la cipote lo bueno que tiene una mujer va de la joana amado el club jajaja ahhh ahhhh ahhh ahhhh ahhh cerca a ver ahhh ahhhh 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 ahhh ahhhh ahhh y por qué será que varios de aquí corren para allá ahhh ahhh o sea que o sea que vos desgraciado ya la yuana ya pero cambiando de tema yo lo veo todo así como que vamos a una aventura explorador la vez y con esos lentes y que copilotear que copilotear para andar en globo para andar en un globo arriba como no sé si algunos han visto la película de la momi el viejito que sale en la bicicleta no hace como quiero ver hace como unas un mes con esos lentes con esos lentes y yo cubierto así me al viento quizás fui donde una tía va y me regaló una caja así que supuestamente de cosas se lo regaló a mi mamá entonces yo vi esos lentes y estaban como empolvados y todo eso entonces yo le dije va está bueno le dije y los limpie yo va ya voy a venderlos los ando de allí va por todo esto va y me dice la vez y hey que chivojolente como baja llegué yo va si esta chivojolente ya sacó dos veinte dólares y después los anduvo todo el día cuando andábamos en esa época de las motos después vine y a la noche le digo diablo componételo porque te van a caer porque ya los estaban bien atentas diciéndole dámelo regalámelos y me dijo tomate los regalos y por qué pero a mí sabe por qué me gusta porque en películas yo solo en películas había visto esos lentes en películas de antes en la caja venían tres tres pares y los otros ahí los tengo rifávalos aquí hombre rifávalos aquí sí ya vamos a ver pero uno gris y otro un milito Besi dice que los rifas y el que le matices a ver a ver a ver a ver a ver a ver como que es los minions guachi mire papi papi chugar como ha cambiado 21k mire papi chugar de 21k papi chugar de 21k yo vi que estaba limpiando un tecomate no mi papi de plano desde cuando sale a ver Besi cuénteme cuál es la aventura de hoy pues por qué todos andamos así pero antes de eso quisiera saber para qué canal es para el 4k papá estamos en el 4k familiar o sea que ahora les espero un día muy emocionante de adrenalina aventura todo ahorita tiene que ser pura aventura disfrutar pero cuénteme Besi cuál es la aventura por qué estamos así estamos así esperen me encanta me encanta me encanta me encanta andamos así porque nosotros somos aventureros somos guerreros somos plagas somos misioneros somos sí más o menos un tiempo en tu charraleo pero esta vez nosotros teníamos una misión desde un misisión es algo como tradición cada año cada año ajá así como ven que ya tiene muchos años de estar aquí la norma la reliquia la yedi la avisa así que ya son como reliquias va del canal no no sino que en el líquido de que tienen años de estar aquí la historia la historia la historia la historia entonces nosotros hemos venido ahí y hemos seguido la tradición hemos seguido la tradición ustedes son las generaciones que vienen siguiendo la tradición y como no son pero todos miedosos somos pero no le ganan a la vieja escuela siempre la vieja escuela representa la jenny la jenny la jenny la jenny la jenny pero si nos vamos y echemos la misión a la que nosotros tanto nos gusta y más que todo a poco le encanta a julio le gusta eso más que siguiendo a poco julio cuente cuente la misión usted termine de contar cuál es la misión de hoy vaya esta misión se la va a decir jonathan yo no puedo decirse no ya ya puede decirla puede ya puede pero si quiero proponer algo vaya ajá se va a sacar una idea la propuesta de julio no me gustan dale cuál cuál es yo tengo suscriptores muchas veces me han escrito que cuando estemos en un vídeo por ejemplo ahorita que si oye un solo de genere y me dice yo por eso los estoy dejando de ver porque cuando veo los vídeos así muchos todos quieren hablar en vez de sentirle gracias el vídeo me dice me ofenden porque muchos gritan entonces yo quería proponer algo que cada quien en su conciencia tome eso y que por ejemplo si está hablando que esperes que él termine de hablar y luego tú pues si tú tienes algo que opinar entonces o levantar la mano si también pero esperar mejor que termine de hablar y pum don Johnny le está cayendo bien la dieta a Julio y 2023 Julio renovado y sinceramente tiene muchísima razón porque la vez pasada cuando empezamos a grabar unas cosas sobre la huerta y toda la cosa estaba estaba uno opinando estaba el otro opinando vine y hoy le dije a cama hasta yo le dije cuando ya terminaron los videos cama revise esos videos y no tienen nada de gracia ni se entiende lo que dicen porque sinceramente eso yo quiero opinar lo que dijo Julio tenemos dos años que siempre ha sido una propuesta sino que no tiene toda la razón del mundo y nosotros sabemos y estamos conscientes de eso así que julito a usted lo vamos a dejar de encargado cuando alguien se mete en la conversación de un solo dice y le da así ve ¿sabes por qué lo propuse va? porque le preguntaron al Choco para el 4K si igual lo que dice Julio tiene razón yo estaba escuchando por allá estaba ya va y estaba escuchando las conversaciones y dije yo que onda dije yo ni se entiende va ah no que los amores de quien amor estaban hablando Giovanna no en serio pues o sea que es que se quiere hacer se quiere hacer del team del plus que ya ven con nosotros lo quiere acompañar a la Johanna quien 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 en serio Waldo cocinando siempre hemos dicho que a la Johanna le gusta y que nos esta Johanna y nos que la Johanna vaya entonces cocinando lleva pues vaya 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 ajá vaya entonces que más estaban hablando mientras yo no estaba ya que a donde va a ser la aventura ajá y ya dijeron a donde no lo estamos esperando no ay dios mio yo estoy ansiosa a mi me preguntaron yo se lo pasé que a ustedes iba a decir ah ok 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 pero yo se quien sabe mas quien tu la besis la besis la besis estamos en reunión de serie y cual short bueno entonces ahora si estamos al full si